La calidad, amplia sección de platillos, coctelería internacional y más de 100 vinos a elegir. Disfrute de su almuerzo, cena familiar o de negocios de lunes a viernes. Los sábados le ofrecemos servicio de cena. Y los domingos nos esperamos para recibirlos a partir del mediodía. Reservaciones al 2224 2455 o al WhatsApp 6390 1674. Restaurante Jurgens en Barrio Den, en San Pedro, en el Hotel Boutique Jade. Contamos con amplio parqueo gratuito. En Conavi, nos comprometimos con la eficiencia y lo estamos logrando. Ya iniciamos con el nuevo paso a desnivel en Guadalupe. Pronto continuaremos con los trabajos en La Bandera, La Galera y Atillos. Casi está listo el paso a desnivel de garantías y el puente binacional Zixahola. Avanzamos con la ampliación a Limón, San José San Ramón y la construcción de Circunvalación Norte. Estamos haciendo grandes obras, sin dejar de lado el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales en todo el país. Conavi, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. A ver, dígame, ¿cuántas cosas ha tocado hoy? La palanca del servicio sanitario, el teclado de la computadora, la perilla de la puerta, el teléfono celular, la barra del bus. Detengamos el contagio, lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior. Caja Costarricense de Seguro Social. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Este es nuestro lugar. Este es el encargado de redes sociales, hace las publicaciones durante todo el día en Facebook y atiende el WhatsApp nuestro. Y bueno, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor, Edgar Owe, en nombre de todo el equipo, les dice gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí, en este programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Reiterarles el agradecimiento a todas y a todos los que están en sintonía de este espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Hace 14 años iniciamos con una única intención, promover la participación ciudadana. No nos cansaremos de reiterar las palabras del magistrado Román Solís Zelaya, acá en Horizontes. Don Edgar, hay que promover la participación ciudadana. El costarricense, mujeres y hombres deben de manifestarse libre y abiertamente, y desde luego educadamente, como lo hacen ustedes siempre. Hablando de promover la participación ciudadana, recuerden que durante el programa nuestro, tenemos abierto el WhatsApp. Si usted todavía no nos tiene, en sus contactos telefónicos, agréguenos en este momento. WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-41-42. Voy a repetirlo con calma, para las personas que todavía no tienen nuestro WhatsApp. Agréguenos a nuestro WhatsApp, así como a Mario Mazariegos, que está reportando sintonía en este momento. Usted lo puede hacer, haga su reporte de sintonía. Opine en cuanto al tema que nos ocupa el día de hoy. WhatsApp, programa Horizontes, 83-41-41-42. Igualmente, les recordamos que si tiene que apartarse de su aparato de radio, hoy, dicho sea de paso, tenemos mucha gente en carretera. Son cientos de personas en carretera, por no decir miles. Tanto los que están en los caminos a su trabajo, en las presas normales de las cabeceras de provincia, y ni qué decir en San José. Igualmente, hoy tenemos de invitados a cientos de traileros que están ahí con nosotros, por el tema que vamos a tener hoy. Así es que, si tienen que escucharnos, nos escuchan a través de 96.3, Centro para todo Costa Rica, Centro para todo Costa Rica, 96.3 en FM. Y, también, hay una alternativa, si usted tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, nos puede escuchar en internet. Solamente ingrese a nuestro Facebook, Facebook, programa Horizontes Costa Rica. Este es el Facebook nuestro, ingrese ahí, dele me gusta. Facebook, programa Horizontes Costa Rica, ingrese ahí, y de inmediato tiene el audio para que nos escuche en su tablet, en su computadora, o en su teléfono inteligente. Así es que, por todos lados, nos pueden escuchar, y gracias a todos los que están reportando sintonía hoy, de paso, con algunos mensajitos acá, de una vez, antes de empezar. Dice por acá la excelente amiga, que ayer notamos su ausencia, le anotamos, dicho, la anotamos y le anotamos la ausencia, pero no importa. Se vale, porque sabemos que es una dama muy comprometida con su familia y con el trabajo. Carla Oporta dice, buenos días, don Edgar, reportando sintonía desde carretera. Saludos a todos los radioescuchas del mejor programa de cultura ciudadana. Gracias, Carla Oporta, por ese reporte de sintonía y por acompañarnos todos los días. Igualmente, vamos a ver por acá el buen amigo Cala, que su teléfono termina en 4351, ahí en Transportes del Ministerio de Seguridad Pública y en Turismo, también está reportando sintonía. Un saludo para un buen amigo, que aquí lo vemos, portando sintonía, el doctor Eduardo Blanco Omaña, allá en el Hospital de Cartago. Para usted, doctor, y para todos sus compañeras y compañeros, sigan atendiéndonos, sigan trabajando por la salud de las y los costalicenses y de todos aquellos que son nosotros en nuestro país. Gracias, doctor Eduardo Blanco Omaña, y un saludo para toda la gente linda del Hospital de Cartago, que siempre están pilas bien puestas, escuchando Horizonte, su programa de cultura ciudadana. El amigo Marín nos dice, buenos días, en sintonía desde Heredia, ok. Edgar El Tocayo nos dice, en sintonía desde Seguridad Interna del Ministerio de Seguridad Pública. Gracias, Edgar Tocayo, por escucharnos. José Pablo Soto, saludos desde Grecia, bendiciones. Gracias, José Pablo Soto, por ese reporte de sintonía. Tenemos un amigo nuevo por acá, vamos a ver, este se llama Carlos Vindas Rubí. Qué lástima, la Dos Pinos está acabando con los buenos principios de los trabajadores. Y nos manda una foto muy bonita, don Carlos Vindas Rubí, o es más bien la foto de portada de su WhatsApp, perteneció a la PM, Policía Militar. Los que tenemos poco pelo y muchas canas, recordamos la Policía Militar. Es una policía que se distinguía por su porte, por su presencia, por la autoridad. Bien, Roxmi también dice, saludos en sintonía. El buen amigo Gilberto Arce también está reportando sintonía. Vamos a ver, doña Carmen Antillón desde Escazú. Aquí atenta con una buena taza de café a ver qué tienen que decir los amigos del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Dos Pinos. Esos son nuestros invitados. Así es que esos son los que estarán hoy con nosotros. El Sindicato de Trabajadores de esa cooperativa muy grande, de la Dos Pinos. ¿Qué están haciendo? ¿Están respetando los derechos de los trabajadores? ¿Hay inclusión? ¿Se permite, como lo permiten las leyes de Costa Rica? Las leyes de Costa Rica permiten formar sindicatos abiertas y legalmente, inscritos en el Ministerio de Trabajo. ¿Permite las Dos Pinos este tipo de asociación? Eso es lo que vamos a conversar con nuestro invitado. Antes, saludar a Roy también, que dice, saludos en sintonía. Desde la Guardia Nocturna voy a descansar. Roy Blanco, Policía Municipal de San José. Que descanse, Roy. Gracias por ese trabajo cuidando la ciudad. G. Amora, Gerardo Mora, debe ser. Dice, buen día, eso es ilegal. Dos Pinos está violentando la Constitución Política, Código de Trabajo, Reforma Procesal Laboral, Tratado de la OIT y Derechos Humanos. Deberían de sancionar a esa empresa. Se nos adelantó, pero lo leemos, no hay ningún problema. Y antes de ir con nuestro invitado, es que tenemos muchos mensajes aquí. Recuerden, nuestro WhatsApp, 83-41-41-42. 42-83-41-41-42. Envíenos su reporte en sintonía. ¿Y cuál es su opinión en cuanto al tema? Dice, en sintonía, Carlos Quiroz, desde Pacayas, Alvarado, Portal Natural de Costa Rica. Linda, don Carlos. Me gusta eso. Pacayas, Portal Natural de Costa Rica. Don Carlos Quiroz. Gracias, don Carlos, por estar en sintonía. Vamos aquí con otro. El buen amigo Efren, salvadoreño de nacimiento, costarricense de corazón. Va comino a su tienda ahí, punto y moda, de la Botica García, en el centro de Cartago, 300 metros al este. Ahí está, punto, moda. Ahí, dígale a don Efren, que usted escuchó su negocio acá en Horizontes. Y se van a dar cuenta qué clase de descuento les va a hacer Efren ahí en su tienda, punto y moda, en el centro, en el puro centro de Cartago. Don Mario Mazariegos está, bueno, ahí está Efren. A ver si está reportando en sintonía. Don Mario Mazariegos dice, en sintonía, interesantísimo el programa. Tenemos los amigos de OPAS, también, que pertenecen al Sindicato de Transportistas de Piña, allá en la zona sur, en la zona de Buenos Aires. Igualmente, tenemos otro sindicato que dice por acá, Sindicato de Transportistas, no sabemos cuáles son. En fin, esto es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Démosle inicio con nuestro invitado, que ha estado esperando pacientemente. Le agradecemos mucho, pero también, con 14 años de transmitir ininterrumpidamente, son miles los oyentes que tenemos acá en Horizontes. Y nuestro eslogan sigue siendo el mismo, el mismo de hace 14 años. Escúchelo. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar. Esto dejémoslo a otros medios de radio, de televisión, de medios escritos, digitales, que pretenden decirle a usted, amiga y amigo, cómo pensar y cómo opinar. Bienvenido, don Alexis Casanova Moreno, vocero de Citraco Dos Pinos, que es el Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa Dos Pinos. Bienvenido a Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana, don Alexis Casanova Moreno. Muy buenos días, don Edgar. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a todas las personas que nos escuchan en este momento. Quiero enviarles un saludo a todos. Me alegra que tanta gente del gremio, sindicano, se esté sintonizando, esté al tanto de lo que aquí se va a hablar. No sé, yo soy el secretario general del Sindicato de Trabajadores de los Pinos. Vengo a enterarlos de la situación difícil en la que actualmente se encuentran los trabajadores, no solamente el sindicato, la organización, sino en sí todos los trabajadores. Entonces, soy consciente de la situación nacional, la situación país que afecta, nos afecta a todos. Pero sin embargo, cínicamente, escuchen esto, esto que les voy a decir, cínicamente, muchos administradores de empresas, muchos empresarios, se valen de esta situación para más bien amenazar, coaccionar, intimidar al personal. Qué sé yo, es una manera de decir, bueno, por cada 20 desempleados el que está esperando el puesto suyo, eso es una manera como de amenazar, de intimidar. Y también, como usted lo dijo antes, este sindicato se formó en mayo del 2018, y a partir de su formación, hemos sufrido todo tipo de persecución, todo tipo de arbitrariedades, se han violentado nuestros derechos, que son, no solamente están contemplados en el Código de Trabajo, sino están contemplados en la Constitución misma, en el artículo 60, es muy claro. Nos respalda, nos da el derecho a formar sindicatos. Aquí hay una cuestión que siempre me ha llamado la atención. Los Pinos dice, yo no avalo la formación del sindicato de los Pinos, pero ¿quiénes son ellos? Ellos son patronos, ellos no tienen, nosotros no necesitamos como trabajadores el permiso de los Pinos para formar un sindicato ahí. La ley nos faculta a organizarnos en un sindicato, punto. Lo que tenemos que hacer nosotros es informarles a ellos que el sindicato está, punto. En este momento estamos recibiendo una represión especialmente, bastante, ¿cómo le dijera? Bastante... Fuerte, los está intimidando. Muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, precisamente porque ellos han sentido que la afiliación ha aumentado. Y una manera de contrarrestar eso, cuestionando, qué sé yo, la legalidad del sindicato mismo. Es algo difícil de creer, ¿verdad? Porque resulta que el Ministerio de Trabajo ya aprobó, ya el Ministerio, ya nosotros estamos con todo a derecho. Eso le iba a decir, don Alexis Casanova, Alexis Casanova Moreno, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa Dos Pinos. Para los que llegaron tarde a Horizontes, en la mañana de hoy, vamos a recordarle, estamos conversando con Alexis Casanova Moreno, él está como vocero de Citraco Dos Pinos, que es el sindicato de trabajadores de la Cooperativa Dos Pinos. Aparentemente, por lo que nos dice don Alexis, la Cooperativa Dos Pinos se está negando a reconocer un sindicato legalmente inscrito en el Ministerio de Trabajo, y no entendemos por qué o si es un malentendido, eso lo vamos a ir aclarando en el programa de hoy, si es un malentendido o qué ha pasado con la comunicación, porque hasta donde nosotros sabemos, la Cooperativa Dos Pinos está en Costa Rica, es de costarricenses, y tiene que respetar y acogerse a las leyes costarricenses, así como todas y todos los trabajadores también trabajamos apegados al Código de Trabajo, así es que no se entiende esto. Un sindicato debidamente inscrito, que aparentemente, por lo que nos dice don Alexis Casanova Moreno, no ha sido bien recibido, y más bien, por el contrario, se sienten ellos intimidados. Les recuerdo, está abierto nuestro WhatsApp, 83-41-4142, 83-41-4142. Un saludo para el señor Luis Bonilla Guzmán, que trabajó por muchos años en la Fiscalía, y que pertenece a los grupos sindicales del Poder Judicial. Igualmente, también queremos saludar al licenciado Ruy López González, quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Tribunal Supremo de Elecciones, que reporta a sintonía. Don Ruy López González, gracias por hacer su reporte de sintonía. También tenemos por acá, vamos a ver, el licenciado Irving Malespin Muñoz, Irving Malespin Muñoz, que fue hasta hace unos días el director de la Policía de Control Fiscal de nuestro país. El buen amigo Víctor Valverde también dice, buenos días, Edgar, aquí como siempre, escuchando su prestigioso programa Horizontes, que es, a no dudarlo, uno de los programas más escuchados del país por la gran variedad de temas de interés nacional. Asimismo, por la calidad indudable de los expositores, que un día sí y otro también nos enriquecen con su conocimiento. Dice Víctor Valverde, que está al frente de un desayuno delicioso. Lo felicito, Víctor. Buen provecho con esa tacita de café, con ese pintico. Siga adelante y en sintonía de Horizontes. Saludamos a una dama que respetamos mucho, Lady Chávez Abrams. Ella fue la gobernadora de Limón cuando estaba la figura de gobernadora. Ella está en sintonía de Horizontes también. Y les recuerdo, y bueno, el amigo Marín por acá, ya había reportado la sintonía desde Heredia. Marín desde Heredia. Les recuerdo, usted puede hacer su reporte de sintonía y sus comentarios a través del 83-41-41-42. Dos pinos. Ese es de los pinitos que nos invita a consumir sus productos. Pareciera que no está invitando a sus trabajadores a que pertenezcan. Y aquí nos dice una persona que es, vamos a ver, Hugo, bueno, se aparece en el WhatsApp. Hugo Maravilla. Dice, invitemos a todos a que se inscriban en el sindicato. Muy bueno esto. Hugo Maravilla dice, invitemos a todos que se inscriban en el sindicato de trabajadores y trabajadoras de la Dos Pinos. Ahora, don Edgar, háganos un favor, ahora después nos va a decir usted cuáles son los números o el correo o el Facebook para entrar en contacto con ellos y todos a promover la afiliación al sindicato de trabajadores de Dos Pinos. Bueno, bueno, eso es un derecho que tienen todas y todos los costarricenses, así es que no se preocupen, les vamos a dar la información con todo gusto. Continuamos conversando con don Alexis Casanova Moreno. Don Alexis, cuénteme una cosa. Usted nos decía que ustedes se formaron en mayo del 2018. De mayo del 2018 pasaron por el proceso de inscribirse en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país. Es decir, están debidamente constituidos, tienen las credenciales, tienen todo en este momento en su poder por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. Correcto, don Edgar. Primero que todo, me llama la atención este comentario del señor Hugo Maravilla. Muy agradecido, muy, muy agradecido. Ahora sí tenemos una opción para sintonizar un buen programa en la radio. Muchas gracias. Para que se forme una organización sindical no es de un día para otro. Esto ya es un proceso. Incluso, previo a su formación, tiene que haber sido publicado tres veces en la Gaceta. Que me diga la administración de Dos Pinos que ellos no tenían conocimiento de que se estaba formando un sindicato, es una falacia, una mentira muy grande. Porque la Gaceta también les llega a ellos, ellos tienen la obligación como empresarios, ellos tienen acceso, saben lo que sale publicado. Y por ley, así funciona esto. Tiene que salir publicado tres veces en la Gaceta. Y de hecho, este sindicato fue publicado después del edicto del Ministerio de Trabajo. Salió la publicación, ahí las tengo yo. Y luego se dio el ejecútese. Tenemos en este momento, y lo aclaro a todos, el sindicato está conformado de personal activo. Porque la empresa ha hecho una campaña de prestigio en este sentido, porque los que inicialmente formamos el sindicato, en algún momento, bueno, fueron desvinculados, despedidos, precisamente, por formar el sindicato. Es decir, para ir por partes, cuando se estaba iniciando la formación de este sindicato, las personas fueron despedidas por parte de la parte patronal. En este caso, trabajaban directamente para la cooperativa Dos Pinos. Sí, sí, muy correcto. El Departamento de Seguridad introdujo el sindicato, costó, les costó el trabajo a todos, incluido un servidor. Entonces, esta cuestión, para que lo sepan, está actualmente en la OIT, en Ginebra, ahí lo está siendo ventilado por todo un montón de vicios que tiene esta... ...todas las prácticas antisindicales a las que ha recurrido la Dos Pinos, pues, para contrarrestarnos, para anularnos, incluso. Hay algo muy doloroso que yo les voy a decir a ustedes. ¿Me duele? ¿Sabe por qué me duele? Me duele porque la cooperativa no es una empresa cualquiera. La cooperativa es una cooperativa. El cooperativismo y el sindicalismo son organizaciones hermanas. Los principios son muy parecidos. Pues, lo que se busca es el bienestar de sus agremiados. Para eso se formó la cooperativa, pues, para mejorar las condiciones de un grupo de finqueros, de agricultores, que... ...gracias a Dios lo lograron. Lo lograron, pero todo éxito de una empresa no se logra con... ...no se logra a costa de los trabajadores. Se logra con... con los trabajadores. Eso es lo que no entienden. O sea, el éxito se debe al aporte de los trabajadores. El éxito de la Dos Pinos se debe al aporte... ...el esfuerzo que han hecho los trabajadores de Dos Pinos. Entonces, esto no lo logra la empresa por sí. Está bueno los productores, que ellos... la materia prima, la leche y todo. Pero para que salga el producto, listo, el producto final, tiene que haber pasado todo un proceso ahí manual... ...de trabajadores que forzadamente aportan al desarrollo de este país. Yo cuando digo esto de la... porque ellos están solicitando... Oiga, oiga lo que les voy a decir. Están solicitando al Ministerio de Trabajo que disuelva la organización de trabajadores... ¡Ah, caramba! ...la organización sindical, debidamente... ...debidamente... ...hecha así, cumpliendo con todas las normas del Ministerio de Trabajo. Están solicitando, como patrón, como cooperativa, están solicitando la disolución de nuestra organización. Esto, nosotros no lo hemos querido hacer público por el costo político que esto tiene. Porque sabemos y somos conscientes de lo que realmente esto puede representar en algún momento para Dos Pinos. Pero ya a estas alturas, pues, no, 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 eso no se vale. Hay que hablarlo claro. Estas son prácticas desleales que todavía no las hemos judicializado. Pero que tenemos, en este momento tenemos prueba suficiente para demostrar que esto se está dando. Que es algo que no debería pasar, que no debería pasar. Bueno, yo quería también... Permítame nada más, ¿qué le parece, don Alexis? Para no interrumpirlo, porque está muy interesante su exposición. Permítame hacer una pausa comercial, si le parece. ¿Cómo no? Vamos a una pausa, acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy estamos conversando con Alexis Casanova Moreno. Él es el secretario y vocero de Citraco Dos Pinos, Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa Dos Pinos, quien nos viene a comentar la aparente negativa por parte de la empresa en reconocer un sindicato debidamente inscrito. Vamos a ver, ya voy yo con el mensajito para nuestro compañero. Un momentito, vamos a tener una reflexión por acá que nos interesa mucho compartir con todas y todos ustedes. Y después viene la pausa comercial. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Dios siempre quiere, decía mi mamá. Lo que lleva a concluir que nos toca decidir si nosotros queremos. Porque muchas veces rogamos a Dios, pero no nos dejamos mover. Por ejemplo, pensemos en un vehículo estacionado. Podría ser una motocicleta estacionada. Si usted trata de mover desde la posición del conductor la dirección, notará que requiere esfuerzo. En términos coloquiales diríamos dura de dirección. Pero si usted pone a rodar ese mismo vehículo, se hace fácil variarle la dirección. Y eso sucede porque está rodando, es decir, camina. Pues bien, si usted está esperando que Dios le dirija, empiece a caminar, ensuavice su timón. Hay muchas personas que piden a Dios que les consiga trabajo, pero se quedan en la casa esperando. O por un ascenso en el que tienen, pero no hacen nunca nada más allá de lo que les ordena o del horario establecido. Empiece usted. Si ruega por dejar un bici, aléjese de las amistades que lo practican. No se exponga a la tentación. Va a ser más fácil que perciba la ayuda divina. Cuando lo que pide es ayuda, no que Dios le sustituya en el empeño que debe ponerle. Si tiene una consulta o desea escuchar este mensaje de nuevo, envíenos un WhatsApp 714-0157. Carlos Monge, te presento. Actuamos o hablamos. Ya regresa Horizontes con los temas que a usted le interesan. Restaurante Jurgens. Localizado en el Boulevard Tain, en San Pedro. El restaurante Jurgens ofrece un menú basado en la cocina continental francesa de primera calidad. Amplia sección de platillos, coctelería internacional y más de 100 vinos a elegir. Disfrute de su almuerzo, cena familiar o de negocios de lunes a viernes. Los sábados le ofrecemos servicio de cena. Y los domingos los esperamos para recibirlos a partir del mediodía. Reservaciones al 2224-2455 o al WhatsApp 6390-1674. Restaurante Jurgens, en Barrio Den, en San Pedro, en el Hotel Boutique Jade. Contamos con amplio parqueo gratuito. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afílese al 2290-5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad donde más la necesite. En Conavi, nos comprometimos con la eficiencia y lo estamos logrando. Ya iniciamos con el nuevo paso a desnivel en Guadalupe. Pronto, continuaremos con los trabajos en La Bandera, La Galera y Atillos. Casi está listo el paso a desnivel de garantías y el puente binacional Zixahola. Avanzamos con la ampliación a Limón, San José-San Ramón y la construcción de Circunvalación Norte. Estamos haciendo grandes obras, sin dejar de lado el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales en todo el país. Conavi, conservando, mejorando y construyendo la red vial nacional. Los buenos hábitos son indispensables para mantener la salud. Cuando tose o estornude, tápese la boca y la nariz con un pañuelo desechable, descártelo y luego lávese las manos con agua y jabón. Si no tiene pañuelo, cúmbrase la boca y la nariz con la parte superior del brazo, no con las manos, pues los dedos quedan cubiertos de gérmenes y estos se esparcen a otras personas al tocar objetos o saludar con la mano. Detengamos el contagio. Caja Costarricense de Seguro Social. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida por los costarricenses para la atención médica extrahospitalaria. Tenemos un plan justo para usted y su familia. Afílese al 2290-5555. Grupo Médicas, llevamos tranquilidad donde más la necesite. El programa de Cultura Ciudadana Retornamos a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy estamos conversando con amigos del sindicato de trabajadores de la cooperativa Dos Pinos. Está con nosotros el señor Alexis Casanova Moreno. Él es vocero de Citraco Dos Pinos. Nos dice que aparentemente la entidad Dos Pinos se está negando o les ha dificultado la formación de este sindicato. Un saludo para don Franklin Salazar Guzmán, allá en el movimiento cooperativista que está en sintonía. Igualmente para don Luis Corella. Un saludo. Un saludo para todas y para todos. Igualmente vamos por acá. Vamos a ver María Sánchez que nos escucha en Cartago. Dice, interesantísimo el programa. Es increíble que en el año 2020 todavía existan entidades, instituciones o empresas que no quieran respetar respetar el Código de Trabajo de nuestro país. Y termina doña María diciendo, ¿será que hay dos países? Los que sí tenemos que someternos a las leyes y los que no se someten. Es una pregunta válida. Viene por acá igualmente Rafa de Asís, dice. Rafa de Asís, así aparece en su WhatsApp. Rafa de Asís dice, gracias Horizontes por traernos estos temas. Sigan adelante y los felicito por esos 14 años. Como dicen ustedes, donde no le decimos cómo pensar y donde no le decimos cómo opinar. Muy bien, don Rafa, ya se sabe hasta el eslogan nuestro. Queremos enviar un saludo hasta la comunidad de Salitre. Allá, Mariana Delgado, quien es indígena de Salitre, nos está reportando en sintonía. Gracias, Mariana. Mariana estuvo hace unos días por acá en Horizontes haciendo algunas denuncias muy serias. Igualmente nos dice por acá, saludos desde Guardacostas de Quepos. Estamos en sintonía de Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Viene otro por acá. Vamos a ver, vamos a ver, tenemos uno por acá. Miguel Zúñiga, saludos, los escucho desde mi trabajo, la mejor institución del país, ICE GEDI. Antes escuchaba a esta hora otra emisora que queda ya por el lado del Hospital México. Ahora estoy con ustedes. Un saludo a todos los compañeros del ICE. Trabajemos con amor, con ganas para salir adelante, con fuerza sacaremos a este país. Levantemos esa bandera. Que Dios nos bendiga y que bendiga a esta nación, dice Miguel Zúñiga. Gracias, Miguel, por ese mensaje tan bonito para todas las compañeras y compañeros del ICE. Igualmente saludamos a nuestro buen amigo don Gustavo Peña allá en el ICE y a don Jaime Palermo también. Un saludo para doña Ingrid Erra y otros buenos y buenas amigas que tenemos por ahí en el ICE, que están arrollándose las mangas para sacar adelante una institución tan importante de esta crisis. Román Danilo dice, todo trabajador tiene derecho a un sindicato, eso sí, sin abusar del derecho. Tiene toda la razón. Román Danilo, gracias. Marín nos dice, esta cooperativa subcontrata a empresas pagándoles un montón de millones y a los empleados salarios mínimos y con las condiciones, vamos a ver, adecuadas al trabajo como la seguridad que anda con los camiones. inadecuadas, debe ser, no sé. Bueno, este, Roxmi dice, buenos días, saludos desde que, pues, Roxmi le saluda dos cosas refiriéndome al tema, no es de extrañar que la empresa aquí mencionada tenga esa actitud, ya que empresas como estas son las que muchas veces empobrecen al pueblo y se enriquecen ellos mismos, se dan algunos casos, en algunos casos, inclusive con asuntos relacionados con los impuestos, y por otro lado el Ministerio de Trabajo no hace su trabajo a la perfección. Dice acá, en muchos casos hay empresas que no son visitadas por la gente del Ministerio de Trabajo, atención Ministerio de Trabajo, y aquí quiero hacer un llamado que me están diciendo, me están haciendo una pregunta por acá que me parece importante, Guillermo H., dice Guillermo H., don Edgar, usted estaría dispuesto a invitar a la parte patronal a la Dos Pinos, don Guillermo H., con muchísimo gusto, no se preocupe, más bien le agradezco la sugerencia, no sé si usted trabaja dentro de la administración de Dos Pinos, pero aquí en Horizontes seguimos con lo mismo desde hace 14 años, no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar, y así es que si alguien, pero que no sea que nos envíen un comunicado de prensa, para leerlo, eso es un espacio pagado, si alguien de la cooperativa Dos Pinos desea atendernos así libremente, libremente, abiertamente, con preguntas del público, con comentarios del público, con preguntas nuestras, así como lo hace don Alexis Casanova Moreno, el espacio aquí, señoras y señores de la Dos Pinos, no les cuesta nada, con mucho gusto, más bien, nos interesa por un aspecto de pesos y contrapesos, presentar la otra cara de la moneda, así es que, don Guillermo H., gracias por esa sugerencia, si quieren estar los Dos Pinos acá, aquí tienen el espacio en horizontes, y no es una pauta, aquí no estamos pidiendo pauta, es un espacio de cultura ciudadana, con mucho gusto les cedemos el espacio, ¿ok? Giovanni dice, qué tristeza lo que faltaba, se creen por encima de la ley, como tienen poder económico, dice Giovanni, bueno, esos son los comentarios que estamos recibiendo, sigamos comentando aquí con don Alexis Casanova Moreno, cuál es la situación, para que continúe don Alexis, y así tratamos de no interrumpirlo, don Alexis, perdón, antes un saludo para la gente del sindicato del OIJ de ANIC, asociación que representa a nuestro buen amigo Álvaro Rodríguez, conocido como Tuca, un saludo para toda la gente de ANIC, continúe don Alexis Casanova Moreno, con esta situación, van ustedes a reunirse, o ya se han reunido con la gerencia y la parte patronal, coméntenos esa parte que es muy importante, que aquí lo están preguntando, se han reunido ustedes en los últimos días, después del 2018, pero ya estamos en el 2020, se han reunido ustedes recientemente, con la parte patronal de Dos Pinos, Sí, 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 correcto, correcto, me llama la atención, este oyente, don Guillermo H, dice que, le gustaría escuchar la otra parte, y está bueno, está interesante, a mí me gustaría que, por ejemplo, llegara un representante, patronal, ahí, por parte de Dos Pinos, están invitados, no hay ningún problema, yo, nosotros, durante todo este tiempo, es precisamente eso lo que hemos tratado de hacer, que ellos se sienten a dialogar, a dialogar sobre, sobre tantos puntos que hay ahí, tantas, tantas cosas, por ejemplo, el no pago de las horas hechas, por parte de los Dos Pinos, aparte de las prácticas antisindicales, que ya está documentado, y vamos a tener que llevarlo a la vía judicial, porque no ha sido posible, pues, parar esta situación, y ni siquiera para el Ministerio del Trabajo, que ha mantenido una actitud muy pasiva, muy de silencio, les voy a comentar algo, esto, nosotros, el primer acercamiento que tuvimos con ellos, fue a través de la, precisamente, de la señora que estaba en la presidencia, que estaba en el Ministro de Comunicación, creo, Nancy Marín, correcto, ella, cuando fungió como Vice Ministra de Trabajo, es correcto, ahí la conocimos nosotros también, ajá, ella nos, ella intentó ayudarnos, ella ahí, buscó acercamiento, entre las dos partes, y recuerdo ahí, que llegó, la parte, lo que ellos hacen, lo que la dos Pinos hace, pues, contratar los servicios de abogados, y los abogados llegan a representarlos, y decir que no, que no hay negociación, punto, ha sido la tónica, la regla, así, así han, se han comportado hasta ahora, y, y esto, y doña Nancy, pues, ella, ella fue la que, intercedió ahí, la que logró una media, por mediación de ella, fue que nos, nos sentamos esa vez, en el Ministerio de Trabajo, ahí, en el salón de, en el salón que tienen ahí, en el sexto piso, en el ministro, y no, no se logró ningún acuerdo, a partir de ahí, bueno, ahí sí, hemos tenido, por ejemplo, dos, bueno, un pliego, peticiones, está actualmente metido, en el Ministerio de Trabajo, bueno, qué es lo que contiene, en ese pliego, peticiones, sobre todo, es el reconocimiento, cuando yo le digo, reconocimiento del sindicato, no me refiero en sí, a que la empresa lo reconozca, sino que le dé las condiciones, las condiciones, para que la organización trabaje, es algo que en este momento, no tenemos, sobre todo es eso, que nos dé las condiciones, para, qué sé yo, para que la, la fonte directiva se reúna, y que no sufran, persecución de parte de sus jefas, ok, no, no les han dado, permisos, digamos, para reunirse, para nada, para nada, hemos tenido, son compañeros, que les voy a contar algo, ellos trabajan, qué sé yo, salen a las cuatro, cuatro y media, en sus camiones, los camiones de, de la empresa, ahí, a repartir, productos, y van, regresan, qué sé yo, son, son rutas, que, hay veces son, siete, ocho, de la noche, y todavía, andan, andan en la calle, trabajando, con qué tiempo, van a, van a ir, a, 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 a ir a una junta directiva, sin embargo, y pese a eso, lo hemos hecho, pese a eso, lo hemos hecho, nos hemos tenido que reunir, incluso los domingos, los domingos, que, para que ellos reciban capacitación, y para que, pues, todo lo concerniente a la, a la actividad sindical, me parece muy bien, me parece muy bien, esa aclaración, entonces, eh, obviamente, si está reconocido, el sindicato, citracodospinos, dentro de la, dos pinos, lo que ustedes dicen, es que no les reconocen, el derecho a, eh, las licencias, y tramitarlas adecuadamente, para poderse reunir, y, y darle forma, y darle vida, al movimiento sindical, que ustedes representan, es así, lo entendí bien, correcto, lo entendí, don Edgar, sobre todo, nos interesa, pues, una oficina, tener oficina, eh, dentro de las instalaciones, no solamente, digamos, en el Coyol, sino en cada, cada sucursal, la dos pinos, ustedes saben, es muy grande, aproximadamente, son cinco mil empleados, los que hay ahí, y, aquí, el trabajo de, eh, para un sindicato, pues, es enorme también. Y lo han planteado ustedes, en reuniones con la gerencia, ¿y cuándo fue la última reunión? La última reunión, fue hace, el mes pasado, precisamente, que, un juez, el juez, eh, no tengo el nombre de juez, el juzgado de trabajo, eh, juzgado de trabajo de la Fuela, convocó a la empresa a negociar con los trabajadores, un pliego de peticiones, increíblemente, esta, este conflicto colectivo, se congeló, por decirlo así, catorce meses, que esto no es algo, eh, normal, generalmente, esto en menos de un mes, se, 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 se tramita, se, 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 se termina, esto ha durado, qué sé yo, veinte días, y dentro de este pliego de petición, se contempla la posibilidad del arbitraje, y la posibilidad de la huelga legal, eh, la empresa ha sido tajante, que no quiere negociar, ¿a qué se llegó en esa, en esa reunión, a qué se llegó don Alexis? Eh, no, no, ellos se cerraron, y dicen que, que ellos no quieren negociar con, con, con el sindicato, porque el sindicato, eh, a juicio de ellos, eh, está mal constituido, que, el personal, que, que integra el sindicato, pues está vinculado, es algo totalmente, totalmente. Pero estaban ustedes, para ir entendiendo, para ir entendiendo, y para que los oyentes de Horizontes, entendamos todos, pero estaban ustedes, ante una autoridad judicial, correcto? Correcto. ¿Y qué manifestaba la autoridad judicial? ¿Que ustedes están, bien constituidos, o están, mal constituidos? Eh, de hecho, si el sindicato no estuviera, bien constituido, no hubiéramos estado, un extrao judicial, así es, así es, y tampoco, se le estuviera rebajando, a los más de 100 afiliados, que tenemos, el 1% de ley, porque eso es lo que se le, eso es lo que, porque eso se está haciendo, en este momento. Esa es la contribución. Correcto, la cuota sindical es 1%, y actualmente, por planillas, pues se les deduce, y eso es un, eso es un reconocimiento, directo, o sea, aquí el sindicato, no, no, aquí no, no se puede hablar de, 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 de desconocerlo, porque esto, esto no, no tiene fundamento jurídico, el sindicato está... Randy les envía un saludo, Randy, que es policía, les envía un saludo, igualmente Tommy, que es policía, ya desde Tortuguero, Anep, Opas, Buenos Aires, dice, saludos desde Buenos Aires, Zona Sur, recuerden, amigos de la radio, somos trabajadores del sector Piñero, y pertenecemos a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, un saludo desde Buenos Aires, envían los amigos de Opas, Buenos Aires, gracias por ese saludo y por estar en sintonía, continúe, don Giovanni, o sea, después de esa reunión, ¿se han vuelto a reunir ustedes? Bueno, ese fue el último contacto, hace, 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 hace 22 días, más o menos, y la empresa, bueno, perdón, más bien corrido, hace como 15 días, esto es muy reciente, nosotros tenemos, estamos, perdón, tramitando con, en el Ministerio de Trabajo, estamos viendo todos los, los pasos, para que, qué hay que hacer para ir a, a la huelga, a la huelga legal, esta es un, esta es una posibilidad que nos da, esta modalidad del conflicto colectivo, la huelga legal, pero para entrar a una huelga legal, pues aquí el Ministerio de Trabajo tiene que jugar un papel, muy importante, porque son los, que en realidad van a, van a, ponen toda la logística, tiene que, tenemos que ir a un plebiscito, y los trabajadores tienen que, ir a las, a las urnas, a votar, sí o no, entonces nosotros estamos, tratando pues de, 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 de llegar a este proceso, para que. ojalá, ojalá, como decimos acá en Horizonte siempre, que a nosotros nos gusta, promover, la participación ciudadana, con respeto, ojalá que, en este caso no vamos a decir, con un cafecito, como decían nuestros adultos, sino, ojalá que, tomándose un vasito de leche, tanto la parte patronal, como la parte sindical, puedan llegar a acuerdos, y que en el año 2020, ya no estamos en 1800, cuando se prohibían, este tipo de asociaciones, como son los sindicatos, este, que puedan llegar, no solamente, bueno, que existe, existe, ya nos quedó claro, que la Dos Pinos, digamos, si reconoce, porque está inscrito, pero, la queja de ustedes, el malestar de ustedes, específicamente, y que quede bien grabadito, aquí a las 8 y 5 minutos, es, que ustedes no tienen las condiciones, para llevar a cabo, las labores, como entidad, como asociación sindical, esto, ojalá que, alrededor de un vasito de leche, y unas buenas galletas, se pueda resolver esto, porque yo creo que, tanto para la cooperativa Dos Pinos, como para ustedes, como trabajadores y trabajadoras, es conveniente, que se llegue, a un buen arreglo, ustedes ven la posibilidad, de este arreglo, nosotros estamos, anuentes, totalmente, nosotros estamos anuentes, no queremos llegar, a medidas extremas, toda esta situación, nos arrincona, y nos, y nos, nos lleva, a una, a una, a una condición, que nosotros no queremos, o sea, nosotros no queremos, lo que queremos, dialogar, que la empresa, se siente dialogar, sobre todo, los múltiples problemas, que tenemos, un montón de problemas, que tenemos ahí, todo, todo, todo tiene solución, todo, todo tiene solución, es tener disponibilidad, nada más, para, para, para buscarle solución, a todas, a todos los problemas, que, que van surgiendo, cuando se han reunido, cuando se han reunido, ustedes, perdonen, para que nos quede claro, a todos, se han reunido, con la gerencia general, se han reunido, con alguien de recursos humanos, se han reunido, con la parte, de asesoría legal, con quienes, se han llevado a cabo, estas reuniones, ellos, contratan los servicios, de un bufete, un bufete de abogados, precisamente, muy, que no, no, no cualquier, trabajador, puede pagarlo, ellos, tienen un bufete ahí, entonces, con los representantes legales, digamos, correcto, entonces, así, a través de ellos, si llega, tal, esporádicamente, ha llegado, un representante, digamos, que no es, no es, no es, la gerencia general, ni, 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 ni de alto nivel, pero llega, ha llegado un representante, de parte de la, de la empresa, alguna de las reuniones, siempre la tónica, ha sido siempre la misma, no, no, no hay negociación, yo quisiera, aprovechar este espacio, para, para, denunciar algo, que considero yo, que, que es bastante, como le dijera, delicado, por ejemplo, les voy a decir que, les dije que, cuál era el horario de trabajo, estos compañeros que trabajan, en los camiones, en los camiones repartidores, ellos trabajan, 12, ellos trabajan 14 horas, y no les pagan, escuchen, esto, que les voy a decir, Dios mío, no les pagan las horas extras, ustedes, esto que estoy diciendo, si yo estuviera diciendo, una mentira, usted cree que no me denunciarían, lo tiene documentado, lo tiene documentado usted, perfectamente documentado, y todo esto, es parte, de las, de los, del pliego, peticiones, que tratamos, de buscarle solución, no, 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 en una vía, que no sea necesariamente, la vía judicial, pero, no, no va a quedar más remedio, porque ya hemos estado haciendo, ya los procesos, ya hemos iniciado, los procesos, de la vía judicial, pues, para cobrar, estos dineros, porque esto es un derecho, esto no es nada, esto es un derecho, el cobro, el pago de las horas extras, que no estamos pidiendo nada, que no, que no esté contemplado, en el código de trabajo. Aquí cabe una pregunta, que a uno le preocupa, obviamente, si tienen la representación legal, este, estos, estos, funcionarios, que han asistido a las reuniones, la pregunta es, si ha llegado, esta comunicación, a la gerencia general, porque, pareciera como, 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 que hay algo, que se rompió en la comunicación, ahí, están ustedes seguros, de que, de la, que, de que la gerencia general, están, están informados, y están enterados, de esta falta de pago, de algunas horas extras, que, podrían, ser, este, reclamadas, por la vía legal, por parte de los, de los trabajadores. Totalmente, totalmente, ellos tienen, cómo no, ellos tienen, el conocimiento absoluto, completo, sobre esta situación, no pueden, desconocer, algo que, que se ha, ya, salió en un medio de comunicación masivo, escrito, y, más bien, esto, lo que, lo que, lo que comenzaron a partir de ahí, por cierto, hace, 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 poquito después de la, finalización del conflicto, fue que salió, publicado un medio escrito, y, y, la reacción de ellos fue, en vez de buscarle solución a los problemas, de, tener contentos a los trabajadores, lo que hacen es ir, de centro, de departamento, en departamento, a decir a los trabajadores, que no se metan al sindicato, que el sindicato está, oiga, mal constituido, en lugar de, llevar toda esa, enfocar esas baterías, en buscarle solución a los problemas, ¿no? lo que hacen es, ¿no? de, de, amenazar, eso es una forma de, de, de intimidar al personal, a que no, a que no se afilien, y pese a eso, hemos tenido, una afiliación muy importante. Aquí yo quiero dar el número telefónico, si usted me lo permite, aquí estamos, ya me pasaron por acá, el número telefónico, que aparece en el Facebook, búsquenos en Facebook, como, para ver, las personas que nos decían, que tienen deseos de, sumarse a este sindicato, en Facebook, aparecen como, si traco dos pinos, si traco dos pinos, en Facebook, y el número telefónico, que aparece aquí es, 22, 56, 32, 98, voy a repetirlo, para las personas, que tienen interés, en sumarse a este, sindicato de trabajadores, y trabajadoras de la dos pinos, si traco dos pinos, si traco dos pinos, así está en Facebook, y el número telefónico, de contacto es, 22, 56, 32, 98, 22, 56, 32, 98, para las personas, que nos solicitaron, la información, que tienen, deseos de, sumarse a este, a este, movimiento, nos quedan, que, un minuto, un minuto, lo que nos queda, yo se lo, yo se lo cedo, a usted, con muchísimo gusto, don Alexis, y nuevamente, este servidor, hace un llamado, para la parte patronal, que ojalá, se sienten, en una mesa de negociación, con un buen vasito de leche, y que lleguen a un acuerdo, aquí nadie quiere pleitos, los pleitos, no dejan nada, para ninguna de las partes, lo que queremos es, que se, evidenciar, una situación, que ustedes están sufriendo, y que, de inmediato, sean atendidos, por la gerencia general, por la representación patronal, y que lleguen a un buen acuerdo, le cedo este minuto, don Alexis. Muchísimas gracias, que rápido, se va el tiempo. Totalmente. Yo nada más, quiero hacer un llamado, a todos los trabajadores, de la Dos Pinos, que me están, escuchando en este momento, a que no tengan ningún temor, a incorporarse al sindicato, a través del sindicato, vamos a ir logrando, mejores condiciones de trabajo, no es, no, aquí no les estamos, vendiendo humo, esto es a través de, de negociaciones, de luchas, nadie dijo, nadie dice, que esto sea fácil, pero a través de, como le digo, de luchas, de negociaciones, esto, esto se puede lograr, se puede lograr, se puede mejorar, las condiciones de trabajo, que actualmente, tenemos todos los trabajadores, tienen todos los trabajadores, porque yo, yo me, yo me, yo no estoy vinculado, eso lo aclaro, pero, yo, el secretario general, soy el único, que no está vinculado, a la Dos Pinos, por, por las razones, antes expuestas, el resto de la junta directiva, lo aclaro también, todo el resto de la junta directiva, incluido, el secretario de finanzas, que es el que se encarga, de administrar, los fondos, digamos, toda la parte financiera, él es, sí, es chofer ahí, de la parte de rutas, de rutas de entrega, de ventas, de Dos Pinos, y es a quien le tengo que dar informes, de cada colón que se gasta. Bien, el tiempo nos ganó, don Alexis, nosotros muy agradecidos, con su participación, y reitero, que queda hecha la invitación, para la parte personal, venir por acá, y ojalá que lleguen a un buen acuerdo, ¿le parece? Muchísimas gracias, tengan buen día, Dios los bendiga. Gracias, mañana, 7 y 20 de la mañana, regresa Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, recuerde nuestro WhatsApp, si quiere contactarnos, 83414142, buenos días. Para la atención de emergencias, visitas médicas domiciliarias, traslados a centros de salud, y mucho más, Grupo Médicas, con 25 años de experiencia, somos la compañía preferida, por los costarricenses, para la atención médica, extra hospitalaria, tenemos un plan justo, para usted y su familia, afílese al 2290 5555, Grupo Médicas, llevamos tranquilidad, donde más la necesite. Restaurante Jurgens, localizado en el Boulevard Den, en San Pedro, el restaurante Jurgens, ofrece un menú basado, en la cocina continental francesa, de primera calidad, amplia sección de platillos, coctelería internacional, y más de 100 vinos a elegir, disfrute de su almuerzo, cena familiar, o de negocios, de lunes a viernes, los sábados, le ofrecemos servicio de cena, y los domingos, los esperamos para recibirlos, a partir del mediodía, reservaciones al 2224 2455, o al WhatsApp 6390 1674. Restaurante Jurgens, en Barrio Den, en San Pedro, en el Hotel Boutique Jade, contamos con amplio parqueo gratuito. Whatsapp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos, envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos, al Whatsapp, programa Horizontes, ochenta y tres, cuarenta y uno, cuarenta y uno, cuarenta y dos. A ver, dígame, ¿cuántas cosas ha tocado hoy? La palanca del servicio sanitario, el teclado de la computadora, la perilla de la puerta, el teléfono celular, la barra del bus. Detengamos el contagio, lave sus manos, frecuentemente con agua y jabón, cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas, y la parte posterior. Caja Costarricense de Seguro Social. TIGC, Centro, noventa y seis punto tres, póngala.